El amor con el dinero no puede comprar Que para amarte y conquistarte voy a enseñarlo Y hace falta solo lo que yo tengo de mal Música 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 Te confieso y te he olvidado No existes en mi mente, no pienses más en mí Si eres parte del pasado, ahora que vienes a exigir No has notado que me he cansado O si de aquellos momentos que a tu lado fui feliz Tu recuerdo lo he borrado, no sé si te conocí Música Te confieso que te he olvidado No existes en mi mente, no pienses más en mí Si eres parte del pasado, ahora que vienes a exigir No has notado que me he cansado O si de aquellos momentos que a tu lado fui feliz Tu recuerdo lo he borrado, no sé si te conocí Dime que está a tu lado Quien no hable más de mí Lo nuestro ha terminado Yo tú no existes en mí, pobre tonto enamorado Ahora te toca sufrir, si un tiempo no ha borrado Lo que tú sientes por mí Música Música Ay, ay, ay Música La gente en Volcancitos Grill Música Dile a él que sus ofensas no me humillaron Que el amor con el dinero no puede comprar Que para amarte y conquistarte voy a enseñarlo Y hace falta solo lo que yo tengo de mal Música Ay, ay, ay Dile a él que sus ofensas no me humillaron Y el amor con el dinero no puede comprar Que para amarte y conquistarte voy a enseñarlo Y hace falta solo lo que yo tengo de mal Música La gente del lente de la rumba Mucho está aquí si me hiciste sufrir Gracias a Dios que ya te he olvidado Como un pobre tonto enamorado Música Mucho está aquí si me hiciste sufrir Gracias a Dios que ya te he olvidado Tu peor castigo será vivir Como un pobre tonto enamorado Como un pobre tonto enamorado Música Ay, mucho está aquí si me hiciste sufrir Gracias a Dios que ya te he olvidado Tu peor castigo será vivir Como un pobre tonto enamorado Música Mucho está aquí si me hiciste sufrir Gracias a Dios que ya te he olvidado Tu peor castigo será vivir Como un pobre tonto enamorado Música Bien enamorado Música 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 Dile a Jesús Música 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 Dile que sus ofensas no me humillaron Y el amor con el dinero no puede comprar Que para amarte y conquistarte voy a enseñarlo Y hace falta solo lo que yo tengo de más Mucho te quisimos y te sufrir Rezas a Dios que ya te he olvidado Tu peor castigo será vivir Como un pobre tonto enamorado Mucho te quisimos y te sufrir Rezas a Dios que ya te he olvidado Tu peor castigo será vivir Como un pobre tonto enamorado Mucho te quisimos y te sufrir Rezas a Dios que ya te he olvidado Tu peor castigo será vivir Como un pobre tonto enamorado Mucho te quisimos y te sufrir Rezas a Dios que ya te he olvidado Tu peor castigo será vivir Como un pobre tonto enamorado Como un pobre tonto enamorado Ya en ti se fundó Voy a eliminar Oh, bah, oh, yeah Oh, bah, oh, yeah Oh, bah, oh, yeah ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh!